La tabla periódica tal como la conocemos hoy en día es el resultado a las contribuciones de diversos científicos a través del tiempo que con sus investigaciones lograron integrar y organizar los elementos químicos. En el siglo XVII Robert Boyle estableció el concepto moderno de elemento, señaló la existencia de ciertas sustancias elementales que al combinar se formaban al resto y los llamó elementos. En 1790 el francés Antonio Lavoisier recopiló una lista de 33 elementos, algunos de ellos como el oro, la plata, el carbono y el oxígeno. En 1830 el sueco Jacob Berzelius fue el primero en proponer cómo nombrar a los elementos químicos a través de un símbolo que correspondía a su nombre en latín, la primera letra en mayúscula y en algunos elementos una segunda letra pero en minúscula. A mediados del siglo XIX Canisaro propone un método para calcular las masas atómicas de los elementos químicos y los ordena de menor a mayor masa atómica. Johann Doberheiner organizó los elementos químicos en grupos de tres, cada triada estaba constituida por elementos con propiedades químicas semejantes además de sus masas atómicas. En 1864 el inglés John Newlands propuso una nueva manera de organizar los 56 elementos químicos que se conocían en ese tiempo, él observó que al colocar los elementos en orden creciente de su masa atómica, después de siete elementos el octavo tenía propiedades similares al primero y así sucesivamente, a esta repetición periódica la llamó ley de las octavas. En 1869 el ruso Dmitry Mendeleyev publicó una tabla de 63 elementos la cual los organizaba en orden creciente de sus masas atómicas pero respetando sus semejanzas entre sus propiedades, además dejó lugares vacíos para futuros elementos químicos que se pudieran descubrir y predijo alguna de las propiedades físicas y químicas para los elementos químicos aún no descubiertos y propuso el nombre para ellos. En 1912 el británico Henry Mosley quien a partir de sus investigaciones sobre el protón concluyó que ningún elemento químico tenía el mismo número de protones o cargas positivas, además existía una repetición periódica de las propiedades físicas y químicas de estos elementos conforme aumentaba su número atómico, por lo tanto el protón se tomó como base para acomodar los elementos químicos de la tabla periódica. Actualmente la tabla periódica está diseñada de acuerdo con el número atómico y la configuración electrónica de los elementos químicos. Están acomodados en 7 filas o renglones llamados periodos y 18 columnas llamadas familias o grupos. Existen 118 elementos químicos pero algunos han sido creados artificialmente por el hombre. Interesante ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el vídeo, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.